Ya estamos de vuelta con mucho más música y ahora es momento de presentarles otro video de estreno. Se trata del dúo holandés Firebeats, que hace solo unos días publicaron en redes sociales que habían logrado colocar 5 de sus temas en el top 100 de descargas del portal Beatport. Y uno de estos 5 temas es el que les presentamos a continuación y que hicieron en colaboración con Tiesto. Este tema se titula Sky High y contiene escenas exclusivas de diferentes presentaciones de estos artistas alrededor del mundo. Y es que a nadie le queda duda de que Tiesto y Firebeats se han convertido ya en artistas referentes de los principales festivales en el mundo. Así que vamos a ver este video de Firebeats en colaboración con Tiesto llamado Sky High, como nuestro segundo video estreno aquí en All Access. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de presentarles la siguiente entrevista, queremos darles una buena noticia. Y es que la compilación oficial del Festival Tomorrowland 2015, llamada The Secret Kingdom of Melodía, sigue en los primeros lugares en los portales de descargas digitales. Una compilación única en su estilo que logra conjuntar a los máximos exponentes de la música electrónica en el mundo. Uno de ellos es It V, DJ y productor belga que ha sido residente año con año de este gran festival. Seguramente ustedes lo recuerdan por éxitos como Cool Breaker al lado de Basto y Madagascar, track que realizó en colaboración con Dimitri Vegas en Like Mike, el cual lo posicionó como una pieza esencial dentro de este gran evento. Así que vayamos a conocer un poco más de este DJ residente de Tomorrowland, llamado It V, aquí, en All Access. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los organizadores son amigos de mí, así que veo la evolución y lo que están trabajando. Pero además de eso es más musical. A veces hablamos sobre el aftermovie y cosas así. Además de eso, estoy preparando mis sets y todo lo demás que hago. ¿Qué es lo que hago en V-Sessions? En realidad, la cosa es que en V-Sessions no es como lo que hago cada semana. En mi programa de mainstay en el radio. Yo solo intento traer nueva música, la música que me gusta. Puede ser más tech house, más deep house, techno, trance, etc. Pero yo intento traer nueva música y la música que me gusta. Y eso es solo V-Sessions. Sí, sí, por supuesto. Tomorrowland es uno de mis highlightos. Aquí en Bélgium, donde vivo. Todos mis amigos están aquí, familiares. También todo el mundo está viendo tu tracklist. Por supuesto, hice una especial intro. Y todos los nuevos tracks, los especial editos. Hay que... No, creo que aquí Tomorrowland es un lugar perfecto para premiar todos esos nuevos tracks. ¿Qué es lo que hago en V-Sessions? 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 Lo que hago en V-Sessions? ¿Qué es lo que hago en V-Sessions? La semana estará a cargo de Junior Jack y uno de sus grandes éxitos llamado My Feeling. En lo que nosotros hacemos esta pequeña pausa, ustedes aprovechen para entrar a nuestras redes sociales y hacer su petición porque la próxima semana tenemos un nuevo Fab Five para ustedes. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más aquí, en All Access, tu puerta al mundo electrónico. ¿Qué es lo que hago en V-Sessions? Leo en V-Sída! Mario en Vesco, lo que hago en V-Sittens!